El siguiente programa contiene lenguaje e imágenes perturbadoras. Se recomienda discreción. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas lo que sea que estén haciendo gente, seguidora de mi humilde canal, muchísimas gracias por estar acá una vez más. Tiempo sin subir videos. ¿Cuánto? ¿Tres meses aproximadamente? Sí, más o menos por ahí, ¿no? Eh, qué sé yo, pasaron cosas, el que estuvo o las personas que estuvieron en vivo a través de este canal la vez anterior y explicándolo contigo por el cual me asunté un poco, eh, ya sabrán el porqué. Así que nada gente, hoy vamos a arrancar desbloqueando esto de subir videos. Va a haber muchos short en este video, en este canal, perdón, ¿sí? Recuerden eso, así que va a haber muchísimos short. videos, así como este, elaborados y más extensos, intentaré subirlos una o dos veces por semana, ¿sí? Haré todo lo posible. Así que nada gente, también voy a estar en vivo a través de Twitch. Síganme en Instagram para estar al día con respecto a las actividades que hago, eh, de los contenidos que subo. Así que nada gente, ¿qué vamos a hablar hoy? Como dice el título, Inteligencia Artificial, no tengo idea de qué título lo puse, pero respecto a la Inteligencia Artificial es lo que vamos a hablar hoy. ¿La Inteligencia Artificial es buena? ¿Es mala? Yo quiero que eso me lo digan ustedes en la caja de comentarios. Para mí, no es una herramienta, porque es una herramienta, no es una herramienta mala, ¿sí? Pero siempre y cuando haya un control o por lo menos un apagado con respecto a eso. Si no, vamos a terminar todo como la película de Terminator, entre otras, y no está bueno eso. Pero particularmente hoy, les traigo 5 historias, ¿sí? Contadas por una Inteligencia Artificial a mí, ¿sí? En un chat que se llama GPH, o no, para, GPT, ¿sí? Chat GPT, casi digo cualquiera, ¿sí? ¿Qué es el chat GPT? Voy a cambiar la escena, sí, acá sin cortes, eh, sin cortes voy a cambiar la escena. Eh, ya te digo, ya te digo, dame un segundito. Acá va, bien, perfecto. Cambiamos la transición y dice, vamos a explicar qué es el chat GPT. Esto lo pueden corroborar ustedes mismos cuando quieran, ¿sí? Ahí tiene el link. Vamos a explicar esto. Chat GPT, ¿qué es y qué puedes hacer con él? Es un sistema de chat con Inteligencia Artificial que está sorprendiendo a todos. Se trata de uno de los sistemas IA más capaces que hemos probado, bla, 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 bla. Vamos a la parte de, ¿qué es, sí? El chat GPT, ¿sí? Y yo no estoy haciendo propaganda a nadie, ¿sí? Esto es muy sorprendente, sinceramente me dejó, me dejó loquísimo. Chat GPT es un sistema de chat basado en el modelo de lenguaje de Inteligencia Artificial GP-3, ¿no es cierto? Desarrollado por la empresa OpenAI, ¿sí? OpenAI, como le quieran decir en inglés, si quieren. Es un modelo de más de 175 millones de parámetros y entrenado con grandes cantidades de texto para realizar tareas relacionadas con el lenguaje. Desde traducción hasta la generación de textos, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Particularmente en este video, ustedes van a ver que esta Inteligencia Artificial me contó 5 historias de terror basadas en cosas que yo le dije. Y yo me quedé, wow, ok, dije, de esto tengo que hacer un video. Y es eso lo que vamos a ver hoy, pero primero estoy explicando el contexto. Una Inteligencia Artificial se la entrena en base a textos, se hacen preguntas y se añade información. Es así como trabaja una Inteligencia Artificial, ¿no es cierto? De manera que este sistema, a base de correcciones a lo largo de tiempo, va entrenándose, ¿no? Por decirlo así, para realizar de forma automática la tarea para la que fue diseñada, ¿sí? Supongamos que, no sé, corrección de errores, crear canciones, etc. Como habrán visto también el tema de cómo están esos dibujos que hay por ahí, esos cuadros que hace, impresionante. No sé si lo vieron. De hecho, hay uno que se llama Midjourning, que lo pueden encontrar un servidor en Discord, que si no lo vieron, les sugiero que hace imágenes que vos te quedas, wow, loco, qué carajo acabo de ver. O sea, le pones el texto y esa Inteligencia Artificial te hace un cuadro o un dibujo, ¿no? De lo que vos le hayas pedido, con los parámetros que vos le hayas pedido. Entonces todo depende, ¿cierto? Es eso para que lo entiendan de una buena manera. Dicho sea de paso, acá arriba, ¿sí? Ven mi servidor en Discord. Súmense que seguramente nos vamos a encontrar y podemos hablar de estos temas y más. Y por qué no, también hacer un video acá o salir en vivo en Twitch, como quieran. Volviendo al tema de la Inteligencia Artificial, les voy a dejar 5 historias a continuación. Que la verdad que me quedé muy loco, muy loco. ¿Cómo funciona el chat GPT? Para, acá está, se llama chat.openai.com barra chat, ¿sí? Ustedes se registran, entran, le ponen, supongamos, ¿sí? Vamos a traductor, ¿no? Porque esto funciona de momento con, en manera de inglés, ¿no es cierto? Español, inglés. Yo a esto lo estoy haciendo acá sin cortes para que ustedes lo vean cómo funciona, ¿sí? Supongamos que yo le quiero pedir una historia, ¿no? Le pido una historia de, a ver, supongamos, un vecino. Va a ver, ves, cuéntame una historia, ¿no? Porque tiene que ser así. Cuéntame una historia, cuéntame una historia de un vecino amable que salvó la vida de un gato. ¿Sí? Algo muy simple, muy simple. Copias la parte de, en inglés, yo te lo estoy haciendo acá en bio para que vos lo veas. En bio, va, sin cortes. Copias, te vas al chat, ¿no? Yo ya estoy registrado. Chat GPT. Control B. Le das Enter. Y miren lo que hace. Esto quiero que vean. Dice, empieza a escribir. Automáticamente empieza a escribir una historia en relación a lo que vos le pediste. Pero tenés que hacerlo en inglés de momento. De momento está en inglés. Vamos a dejar que termine un poco de escribir. Y les voy a, vamos a ver qué escribió, ¿no es cierto? ¿No? Igual los textos no son largos, ¿sí? Los textos no son largos, bla, bla, bla. Dejamos que, bien, perfecto. ¿No? Sigue. Bueno. Pensé que cortaba ahí. Bien, perfecto. Sigue. Continúa. Continúa. You help, bla, 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 bla. You for help. Sigue hablando. Sí, bien. Creo que terminó, ¿sí? Seleccionamos todo lo que ha escrito esta inteligencia artificial. Y en mi caso, tengo para traducir, ¿no? En. En este formato, ¿no es cierto? Dice, érase una vez un pequeño pueblo que vivía una amable vecina llamada Sally. Vivía en una casita acogedora con un hermoso jardín. Un día, mientras cuidaba su jardín, escuchó un débil maullido, siguió el sonido y encontró a un gato pequeño flaco tirado en el suelo. Débil y lleno de arañazos. Esto es lo que te acaba de hacer una inteligencia artificial en base a lo que vos le pediste. No voy a terminar de leer el resto. Si quieren, lo pausan. Voy a hacer un poco lento esta parte. Vayan pausando para que ustedes los lean. ¿Sí? Listo. Perfecto. Continúo. Es una cosa de no creer. De no creer. Puedes pedirle canciones. Puedes pedirle... Hacemos libros. Puedes pedirle... Haceme una historia corta, etc. Y yo creo que esto hay un... Digo yo, ¿no? Un antes y un después entre qué es lo que hace el humano y qué es lo que hace una máquina. ¿Sí? Eso debate también lo quiero acá en la caja de comentarios. Viralicen el video. Así charlamos entre todos con respecto a este tema. Yo ahora, a continuación, cinco historias. ¿Sí? Cinco historias. Voy a cambiar de escena porque estoy acá. Bien. Perfecto. Cinco historias. ¿Sí? Cinco historias de lo que a mí me contó la inteligencia artificial. ¿Sí? Con respecto a algunas historias de terror. ¿No? Por decirlo así. Como es este canal. ¿No? Increíble, gente. Increíble. Ahora, sin más que decir. Así comenzamos. En el año 2070, la humanidad enfrentó una amenaza existencial de un asteroide masivo que se precipitaba hacia la Tierra. Un equipo de científicos e ingenieros trabajó incansablemente para desarrollar un plan para desviar el asteroide y salvar el planeta. Pero a pesar de sus mejores esfuerzos, quedó claro que el asteroide golpearía y causaría una destrucción generalizada. Sin otras opciones, el equipo recurrió al último recurso, viajar en el tiempo. Construyeron una máquina que podría enviar a un equipo al pasado para evitar que el asteroide golpee la Tierra. Pero la máquina solo pudo enviarlos unas pocas décadas atrás, al año 2050. El equipo estaba formado por cuatro miembros, un piloto, un científico, un ingeniero y un historiador. Fueron elegidos por su experiencia y su disposición a sacrificarlo todo para salvar a la humanidad. Cuando entraron en la máquina, supieron que es posible que no puedan regresar a su propio tiempo. Pero también sabían que el destino de la humanidad descansaba sobre sus hombros. La máquina cobró vida con un zumbido y el equipo fue enviado a toda velocidad a través del tiempo. Surgieron en 2050, en medio de una ciudad bulliciosa. Estaban desorientados y confundidos, pero sabían que tenían que actuar rápido. El equipo se dividió y cada miembro asumió una tarea diferente. El piloto realizó misiones de reconocimiento para localizar el asteroide, el científico trabajó para comprender su trayectoria y desarrollar un plan para desviarlo, el ingeniero trabajó para construir el equipo necesario y el historiador trabajó para recopilar información sobre el periodo de tiempo y asegurarse de sus acciones. No cambiaría demasiado la historia. Enfrentaron muchos desafíos en el camino, desde funcionarios gubernamentales escépticos hasta viajeros del tiempo hostiles del futuro. Pero estaban decididos a tener éxito, sin importar el costo. Al final, su ardo trabajo valió la pena. Pudieron desviar con éxito el asteroide y salvar el planeta. Pero mientras se preparaban para regresar a su propio tiempo, sabían que el futuro nunca era seguro y que tal vez tuvieran que regresar para salvar a la humanidad. Pero por ahora, podían estar tranquilos sabiendo que habían evitado un desastre y le habían dado una oportunidad al futuro. El equipo de fútbol El equipo había estado luchando durante años y nunca había ganado un solo juego. Los aldeanos creían que la maldición fue colocada sobre el equipo por un espíritu vengativo que había sido agraviado por el fundador del equipo hace muchos años. Un día, se contrató a un nuevo entrenador para dirigir al equipo. Era una figura misteriosa que venía de una tierra lejana, y los aldeanos se mostraron escépticos al principio. Pero rápidamente demostró ser un entrenador habilidoso, y pronto el equipo estaba ganando partido tras partido. Los aldeanos estaban encantados, pero había algo extraño en el carruaje. Nunca sonreía y sus ojos parecían brillar en la oscuridad. Siempre se le veía deambulando por el pueblo por la noche, y muchos de los aldeanos tenían pesadillas sobre él. El equipo llegó a la final del torneo nacional y todo el pueblo estaba emocionado. Pero cuando comenzó el juego, se reveló la verdadera naturaleza del entrenador. Era un demonio, que había estado usando al equipo para ganarse la confianza de los aldeanos y poder tomar sus almas. Los aldeanos intentaron detenerlo, pero era demasiado poderoso. Al final, el equipo perdió el juego y el entrenador desapareció, dejando a los aldeanos viviendo con miedo por el resto de sus vidas. A partir de ese día, el equipo de fútbol del pueblo nunca volvió a ganar un partido y la maldición permanece hasta el día de hoy. Pero los aldeanos nunca olvidaron el terror que le sobrevino, y la historia del equipo de fútbol maldito se cuenta a cada generación como una advertencia para nunca hagas un trato con el diablo. El equipo de fútbol Érase una vez un pequeño gato negro llamado Salem que vivía en un vecindario suburbano tranquilo. Salem era un gato ordinario, excepto por una extraña habilidad, podía predecir el futuro. La primera vez que los dueños de Salem notaron su extraña habilidad fue cuando comenzó a mirar la pared durante horas y horas. No pensaron en ello hasta el día siguiente, cuando las noticias informaron que se había producido un incendio en el lugar exacto que Salem había estado observando la noche anterior. Después de ese incidente, los dueños de Salem comenzaron a prestar más atención a su comportamiento. Cada vez que miraba a un lugar determinado o maullaba de cierta manera, sabían que algo malo iba a pasar. Las predicciones de Salem se volvieron cada vez más precisas, y pronto todo el vecindario hablaba del gato misterioso que podía ver el futuro. La gente venía a la casa de Salem para preguntarle sobre todo, desde números de lotería hasta predicciones del mercado de valores. Pero a medida que crecía la fama de Salem, también lo hacía la oscuridad que rodeaba sus predicciones. Salem comenzó a predecir cosas terribles, como accidentes, muertes y desastres. La gente le tenía miedo, y algunos incluso comenzaron a culparlo por las cosas malas que pasaban. Los dueños de Salem trataron de protegerlo, pero una noche, mientras Salem predecía un desastre natural que sucedería en el futuro, un grupo de personas irrumpió en su casa, se llevaron a Salem y lo quemaron vivo, creyendo que Salem era la causa del desastre. A partir de ese día, nadie en el vecindario volvió a hablar de Salem, pero algunos dicen que su espíritu todavía acecha en el área, y que en las noches tranquilas, todavía se puede escuchar el débil maullido de un gato negro, prediciendo el futuro. En un pequeño pueblo, había un mecánico llamado Jack. Él era dueño de un taller de reparación de autos. Jack era un miembro amigable y muy respetado de la comunidad, conocido por su excelente trabajo y precios justos. Sin embargo, a puerta cerrada, Jack guardaba un oscuro secreto. Era un asesino en serie que se aprovechaba de las mujeres jóvenes que acudían a su taller para hacer reparaciones. Nadie sospechaba de Jack de ningún delito. Siempre fue educado y servicial, y parecía preocuparse genuinamente por sus clientes. A menudo les ofrecía llevarlos a casa si su automóvil no estaba listo, y siempre tenía una palabra amable para decir. Pero a medida que los cuerpos de las mujeres desaparecidas comenzaron a acumularse, la gente del pueblo comenzó a ponerse nerviosa. La policía estaba perpleja y nadie podía entender cómo el asesino podía salirse con la suya con crímenes tan atroces a la vista de todos. Un día, una mujer joven fue al taller de Jack a reparar, pero nunca regresó a casa. Su familia presentó un informe de persona desaparecida y la policía comenzó a investigar. Registraron la tienda de Jack y encontraron pruebas que lo relacionan con la desaparición de la mujer. Cuando confrontaron a Jack, se derrumbó y confesó los asesinatos. Les dijo que tenía un impulso incontrolable de matar y que no podía detenerse. Había estado usando su posición como mecánico para atraer a sus víctimas, y se había salido con la suya durante años porque nadie sospechaba que él fuera capaz de hacer tal maldad. El pueblo estaba horrorizado por la revelación y mucha gente no podía creer que el amable mecánico que conocían fuera capaz de tales atrocidades. Jack fue arrestado y sentenciado a cadena perpetua por sus crímenes, pero el recuerdo de sus hechos impactantes todavía persigue a la ciudad hasta el día de hoy. En lo profundo del corazón de un bosque denso y oscuro, vivía un monstruo que nadie había visto antes. Era una criatura tan aterradora y enigmática que ni el más valiente de los cazadores se atrevía a aventurarse en el bosque en su búsqueda. Se decía que el monstruo era enorme, con una piel tan negra como la noche y ojos que brillaban con un fuego de otro mundo. Algunos afirmaron que tenía tentáculos, mientras que otros dijeron que estaba cubierto de pelo. Nadie sabía con certeza qué aspecto tenía, ya que ninguno de los que lo habían encontrado había vivido para contarlo. Los aldeanos que vivían en las afueras del bosque habían escuchado ruidos extraños provenientes del bosque por la noche, y sabían que había algo ahí afuera, observándolos. Comenzaron a ver huellas extrañas que parecían conducir al bosque pero nunca salir. Les contaron historias a sus hijos sobre el monstruo, advirtiéndoles que nunca se adentraran solos en el bosque. Pero con el paso de los años, las historias se convirtieron en leyenda, y la gente empezó a pensar que el monstruo no era más que un mito. Pero el monstruo era muy real, y todavía estaba ahí afuera, acechando en las sombras del bosque. Se había fortalecido con los años, alimentándose del miedo de aquellos que aún recordaban las historias de antaño. Se decía que si alguna vez te perdías en el bosque y escuchabas un rugido espeluznante, debías correr lo más rápido que pudieras en la dirección opuesta, porque el monstruo estaba muy cerca. Hasta el día de hoy, el monstruo aún deambula por el bosque, y algunos afirman que aún pueden escuchar su aterrador rugido en las noches tranquilas. Nadie sabe qué es realmente, y si todavía está vivo o no, pero una cosa es segura, es algo que nunca debe ser perturbado, por el bien de la seguridad de todos. Fuera. Compañero de facultad, de trabajo, de estudio, lo que vos quieras. Compartir. Nada más que compartir, es gratis. Ni siquiera te estoy pidiendo que te suscribas en modo unirte. No, nada, eso. Solamente compartir y me ayudas muchísimo. Así que nada, gente, por último les voy a dejar un backup, un backup, no, perdón, un videojapa, ¿sí? En donde yo le pregunté a esta inteligencia artificial, como este del chat, ¿qué piensa con respecto al futuro entre la humanidad y la inteligencia artificial? Y esto, a continuación, fue lo que me dejó. Mi nombre es Gustavo Alegre, estás en el canal de Justy, muchas gracias por ver, y nos veremos en siguientes videos. Bye. Chau.